muy buenas noches a todos cómo andan acá estamos con m20 acompañándolos como en cada semana cómo va marian si santo cómo estás vos bien peleando un poco con la humedad ya no sé cómo controlar los pelos que diría está insoportable es insoportable además viste que bueno teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo con el coronavirus y que aparentemente por lo que sucede en el mundo el frío es lo que trae de la mayor circulación hay que agradecer que haya temperaturas bastante altas y que no hayan todavía llegado el frío pero la realidad que estoy soportada desde hace ya varios días que tenemos un verano tenemos un otoño verano en buenas aires yo soy fan fan del calor pero no fan de la humedad así que paciencia acá estamos acompañando a la gente con mucha información marian sobre todo con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno y que van a implementarse en apenas unas horas vamos a estar informando con respecto a esto a los vecinos vamos a ver cómo va a ir avanzando esta cuarentena que como indicaba el gobernador por lo menos de la provincia de buenos aires axel kicillof estamos no estamos frente a una ola sino que estamos frente a un tsunami así lo describió esta nueva ola de contagios y no se volvería una fase 1 esto es lo que indicaron no bueno hay varios temitas no recordemos que a partir de las 8 y media o sea dos horas y media a partir de las 11 arranca la restricción porque porque cierran los los bares y los restaurantes los bares ya directamente no pueden funcionar marian si querés repasamos un poco cuáles son aquellas medidas que ha tomado el gobierno provincial más que nada enfocándonos en el ámbano recordemos que los locales gastronómicos con estas medidas van a tener que cerrar a las 11 de la noche muchos han rechazado esta medida del gobierno provincial pero hay que tener en cuenta no que la mayor circulación y falta de protocolo se ha dado incluso en los horarios nocturnos por eso desde las 11 de la noche los locales gastronómicos deben cerrar por otro lado van a los demás locales que van a tener que cerrar a las 20 horas no los gastronómicos a las 11 y los demás a las 20 horas se restringe totalmente la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana por ahora estas son algunas de las medidas pero también se le suma el hecho de que se prohíben las reuniones en las casas se prohíben las reuniones familia sociales al aire libre con más de 20 personas también el transporte público va a estar solamente limitado a los trabajadores esenciales y estudiantes después también se van a prohibir los viajes grupales y por supuesto cierran casinos bingos y discotecas todas las actividades como te decía entre las 0 y las 6 de la mañana quedan totalmente suspendidas que eran por ejemplo los boliches y pubs que estaban funcionando sin dudas el tema de a ver son ocho y media de la noche un poquitito más de ocho y media de la noche hace media hora entonces para que quede claro los comercios o los centros comerciales deberían estar cerrados digo esto porque nosotros hicimos un poco un paneo general de cómo estaban los principales centros comerciales tanto la zona norte como el zona oeste en general se acató esa medida en general no todos vamos a meternos un ratito a hablar el tema de las dudas de los controles no quienes van a controlar que también un indicó el gobernador marian van a ver severas multas para aquellos locales que no cumplan con estos protocolos no sí sí pero hay que hay que meterlas tiene que haber un inspector la provincia de buenos aires eso lo deslizó a las municipalidades acá lo hemos dicho en varias oportunidades los intendentes no van a ser los comisarios de las medidas no no van a salir los inspectores municipales a multarte por ejemplo si y si vos salís a partir de las 12 de la noche quien te va a multar lo va a decir la policía ahora te voy a contar algo que me pasó ayer a la noche fui a correr tarde fui a correr los 12 y media de la noche llegué tarde de trabajo un día de locos ayer obviamente con lo que fue la conferencia de prensa del presidente perdón conferencia de prensa no los anuncios y hablé un poco con los policías que quedan que están en la quinta presidencial de olivos que es donde yo ahí doy unas vueltitas la realidad es que a partir de las ocho se hace media hora que los centros comerciales de la zona norte de todo el conurbano porque estamos en fase 3 tenemos que volver a recordar esas cosas que habíamos dejado un poco atrás de qué fase estamos cada uno para no confundirnos porque porque hoy el gobernador kicillof hacía referencia a eso él fue más allá de las restricciones y los centros comerciales cierran a las 20 hay que ver en la capital federal porque la capital federal no cierran los comercios o los centros comerciales a partir de la 20 como en la provincia de Buenos Aires o sea que si 8 y cuarto vos querés comprarte algo en algún centro comercial vas a poder ir a la capital federal cruzar la general paz y vas a tener los comercios abiertos pero en la provincia de Buenos Aires no hay que ver en la capital que se está estudiando en un momento se amagó con hacer o en realidad tratar de llegar a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires cosa que de alguna manera se logró con lo que fue el horario de las 11 de la noche para los gastronómicos hay una gran resistencia de muchísimos dueños de comercios los bares ya directamente no pueden abrir está claro los bares que nosotros pedíamos en los polos gastronómicos que se quedaban tras 2 de la mañana porque eso estaba permitido hasta el fin de semana hoy no pueden abrir porque los jóvenes no sé a dónde van a poder ir a este a divertirse a la noche evidentemente la idea es que no salgan los jóvenes pero van a salir hasta las 12 de la noche porque esto es lo que sucede hay que ver en cada municipalidad hoy preguntamos por ejemplo qué va a pasar con la costa en las diferentes municipalidades de San Isidro, Vicente López, Tigre, San Fernando donde mucha gente va a la costa y sobre todo en los más jóvenes mucho más que en la costa está abierta a la noche hasta ahora no tenemos información de que cierren la costa durante la noche pero es muy probable que el paseo de la costa de Vicente López como también la costa de San Isidro, de San Fernando y de Tigre no te dejen estar sentarte cerca del río. Bueno cada uno de los intendentes están evaluando sus medidas en base también a la cantidad de contagios y la situación de cada uno de los municipios vale destacar marian que la positividad ha superado un 40 por ciento en el AMBA y en algunos municipios diría que hasta un 60 y un 80 por ciento. Hubo 38 mil 911 casos en una semana que esto ha sido uno de los récords que se vienen cumpliendo a lo largo de estos últimos días con respecto a esta segunda ola que el gobernador Kicillof más que ola la tituló tsunami pero también algo que se ha destacado y que incluso los médicos vienen remarcando es que los protocolos que conocíamos hasta ahora habrá que aplicarlos al extremo porque porque está circulando esta cepa de Manaos y lo que indican incluso mucho de ellos es que antes por ejemplo tenías que estar 20 minutos aproximadamente con alguien en un lugar de reducido espacio para contagiarte incluso con barbijo no ahora con esta cepa que es mucho más viral bastan 5 o 10 minutos que compartas un espacio con alguien y ya te contagias entonces lo que indican los médicos es que hay que estar mucho más atentos porque esta segunda ola es aún más fuerte debido a una cepa que es mucho más viral no que está circulando aún más es otro del tsunami del gobernador que lo dijiste dos veces si fue así porque no cerraron todo antes de semana santa porque espera hasta ahora si nosotros venimos hablando de el aumento impresionante de casos desde hace 10 días y hay que ver todo lo que sucedió también con este tsunami que dice el gobernador que este con todo lo que se sume el fin de semana un fin de semana donde hubo pascuas y hubo muchísima gente en la calle era un fin de semana de pascuas normal no de cualquier año con mucha gente obviamente saliendo a divertirse en los casinos en los salones inclusive hubo una fiesta en morón y ahí es donde yo digo a ver está bien yo entiendo la situación del gobernador que trata de concientizar y de advertir a la gente que esto es complicado que ya la gente lo sabe ¿no? aún así si fuese como dice el gobernador que creo que tiene razón que es un tema muy complicado el que viene hubiesen tomado las medidas antes ¿por qué dejaron por ejemplo que el cantante de damas gratis lescano esté dando un recital el lunes que dio un recital en pinar de rocha te acordás bueno lo que fueron las imágenes que tuvieron clausurar después de pinar de rocha que ahí no hubo control es un claro ejemplo donde muchas veces la municipalidad dice bueno pues nosotros podemos ir a un a un lugar sabiendo que iba a estar el cantante de damas gratis en un lugar cerrado que es un boliche pinar de rocha de los más tradicionales que hay en el conurbano y terminó muy polémico con el rey de la noche hemos visto imágenes de 7 8 patrulleros en la puerta de este boliche para que no abra durante todas estas últimas semanas un boliche que yo diría a opinión personal debería estar cerrado hace tiempo ¿no? por la cantidad de casos que ya venimos conociendo ajenos al COVID inclusive no no el dueño el dueño Bellini recordemos Daniel Bellini el dueño que asesinó asesinó porque fue condenado por la justicia hoy está libre fue condenado 15 años por pegarle un balazo a la mujer ¿no? es el famoso llamado rey de la noche estamos viendo una de las imágenes de Daniel Bellini y las imágenes estas digamos ahí voy yo porque hoy es jueves santo el presidente habló ayer esto sucedió el lunes y todas las imágenes que estamos viendo ahora es el lunes no hubo control entonces el gobernador recién ahora se da cuenta que es un tsunami el gobernador nos viene diciendo todo esto desde hace varias hace dos semanas ¿no se animaron a hacer estas medidas el fin de semana de pascuas que se sabía que iba a ser unos días donde mucha gente se iba a para destacar marian también que hay una situación económica realmente delicada muy difícil y también en cierto punto era imposible cerrar en semana santa porque sabemos que en cierto modo ayuda a los comerciantes ayudado un poco al turismo de cercanía sobre todo el tema es que yo vuelvo a insistir una y otra vez o sea uno puede viajar uno puede salir recrearse divertirse ¿está eso permitido? sí pero los protocolos somos nosotros mismos los que lo tenemos que aplicar a ver en un rato vamos a hablar incluso de la alta tasa de muertes debido a la inseguridad que hay en el AMBA que hay en el conurbano bonaerense entonces no se puede poner un patrullero en cada puerta de un boliche que está permitido que abra para que más o menos pueda sostener su economía porque va a superar la capacidad que tiene en estos momentos en base a los protocolos ¿no? o sea es realmente complicado llegar a un control general no no sin duda es que no hay no existe en el mundo no se puede controlar todo la realidad es esa entonces entonces ¿cómo es el tema? vamos a tratar de hacer una conjunción como se debería haber hecho el año pasado y no se hizo de economía y epidemia deberíamos haber hecho eso y no se hizo el año pasado según lo que dijo el presidente entonces agarramos obviamente la voz oficial y el presidente decía prefiero tener no sé cuánto porcentaje más de pobres que tantos muertos bueno tuvimos mucho más pobres y tuvimos mucho más muertos también o sea que no sé cuántas de las cosas la propia ayer y ahora digamos ahí tenemos algunas imágenes ahí tenemos pichón que tuvo una discusión la propia ministra de salud Bisotti que vacunó a sus padres que el segundo de Bisotti se fue a vacunar a Dualda a la casa ¿no? recordemos porque estamos todos hablando de Ginés González García el segundo de Ginés González García era el Bisotti que ella dice que no sabía nada en el mismo edificio los padres el padre ella llegó al cargo Bisotti por el padre el padre es el mejor amigo de Ginés González García que se vacunó que se vacunó y además también el segundo de Bisotti que ella lo siguió defendiendo fue el que se fue a la casa de Dualda a vacunar a toda la familia que es un funcionario evidentemente ahí lo que quiero decir y Bisotti mismo ayer que discutió con una periodista de la conductora del noticiero del TNFE no sé si viste las imágenes pero fueron estudiados en todos lados ella dijo que en un momento le pregunta a la conductora le dice ¿pero usted cree que es un éxito lo que está pasando con el tema de las vacunas? y ella dijo que no ella nunca dijo que era un éxito pero el cambio de éxito es Kicillof y Goyán en la provincia de Buenos Aires Kicillof y Goyán dicen que es un éxito el tema de la vacunación cuando también ayer nos enterábamos algo digo todo esto en el marco de nos volvemos a encerrar ¿no? que hay que tener un gran esfuerzo que nos piden otra vez un gran esfuerzo y que el presidente ayer sobre todo hizo mucha incapidez y no responsabilidades a la gente mucho hizo no se le escuchó una autocrítica ayer cuando obviamente le habló al argentino y lo que hizo es mucho el tema de relajamiento social que es cierto también es cierto todos los errores que se han cometido la realidad es que ayer por ejemplo se suspendió la vacunación en el estadio único de La Plata porque jugaba River había un partido de fútbol se suspendió la vacunación de eso también tiene que hablar Kicillof cuando habló hoy como diciendo está bien el presidente también hoy metió el tema político fuerte más alguno puede estar de acuerdo con lo que dijo cambiemos a principio de esta semana la presidenta habló ya de imbéciles un presidente de la nación lo que hizo cambiemos que yo puedo estar de acuerdo puedo no estar de acuerdo cada uno tendrá obviamente su postura política pero eso sí es politizar el tema un día después o a horas a horas de que arranquen las medidas de restricción el propio presidente habla de imbéciles mirá si hubiese dicho lo mismo del otro lado cualquier referente de la oposición la reta lo hubiese llamado imbécil al presidente que hubiese pasado entonces ahí está el tema de y sin lugar a duda lo que sucede con el tema de las PASO que no es menor el presidente no se debería enojar porque el gobierno quiere postergar las PASO lo quiere postergar un mes ellos dicen oficialmente postergar de agosto a septiembre las PASO y las generales también de octubre a noviembre ¿quién te garantiza que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto? además hubo decenas de países en el mundo que hicieron elecciones ¿por qué? porque la gente muchas veces ahí en las elecciones es la manera de dividir las responsabilidades políticas ¿por qué? porque la gente ahí va a decir che mirá yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y la realidad es que ahora estamos volviendo a tomar las mismas medidas que el año pasado hay que también tener en cuenta y esto para la gente que rechace y mucho o resiste las medidas que se están tomando y que arrancan repito arrancaron con los comerciantes hace un ratito y arrancan a las 11 de la noche con el gastronómico y cató a nosotros a partir de las 12 de la noche sino que ya no podemos salir hasta las 6 de la mañana también es cierto que todos los países del mundo están tomando estas medidas similares todos, en general todos los países complicados están tomando medidas que se relacionen con estos toques de queda Uruguay, Brasil, Europa, Estados Unidos, obviamente en el sur, Miami están tomando ese tipo de medidas el mundo no ha logrado todavía, salvo la vacuna salvo la vacuna, no ha logrado todavía implementar medidas alternativas exitosas a las medidas de restricciones es cierto que hay otros países que han tomado disculpenme con esto, hay otros países que han sido más liberales que han respetado más la libertad, como se les llama yo no estoy de acuerdo con eso de que se juega la libertad acá lo que hay que hacer es tener conciencia y responsabilidad también es cierto que hay que pedirle a los políticos que den el ejemplo porque si no, es un caos sobre todo conciencia colectiva, Marian, porque a través de discusiones banales también se pone en juego a una sociedad completa en estos momentos creo que ese es el gran mensaje de esta pandemia nos cuesta tanto aprender a movernos todos hacia un mismo lugar y ponernos de acuerdo y perdemos el tiempo en discusiones que en ningún sentido tienen lo cierto es que hoy donde apunta el mundo es a la vacuna a que la producción de vacunas pueda llegar a las diferentes partes del mundo a que una producción que es escasa a estas alturas pueda llegar incluso a nuestro país porque los propios médicos remarcan que aquel porcentaje de adultos mayores vacunados está dando resultados hoy uno en las áreas de terapia intensiva se puede encontrar con que hay menor cantidad de adultos mayores de 70 y esto se está notando y puede ir de la mano con la vacunación que aún sigue siendo escasa que aún no llega a los porcentajes necesarios pero Marian, si te parece nos metemos un segundo a ver cómo nosotros remarcamos todo el tiempo la vacunación en los geriátricos no llegar a cubrir esto muchos municipios de Lamba y del conurbano que todavía no tienen todos sus geriátricos vacunados y nos vamos a meter en el Delta porque allí también llegan las vacunas y vamos a meternos en el Hospital de Oporto donde estuvieron vacunando a los adultos mayores Nos encontramos en el Hospital de Oporto de Islas donde junto a la gente de PAMI, a quien quiero agradecer, a Luan, a Martín realmente no sólo por hoy estar en este hospital en Isla que cuenta con 29 vecinas y vecinos de San Fernando adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna sino por el trabajo durante toda la pandemia donde realmente nos hemos sentido acompañados en todo momento por PAMI y por sus autoridades realmente para nosotros hoy es un día muy importante porque no sólo se está vacunando en este hospital sino también en 7 residencias geriátricas lo que da 8 establecimientos y que significa para San Fernando que ya más de la mitad de las residencias recibieron la primera dosis lo que significa un esfuerzo enorme por parte de PAMI y que nos permite afrontar esta segunda ola de una mejor manera agradecer por este trabajo que se viene haciendo para nuestras vecinas y vecinas y que nos permite afrontar esta segunda ola de una nueva aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo todo gratis en los barrios. Consultá la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, estado presente. Continuamos, Mariana, en esta noche de jueves con mucha información. Ahora es nada más de que comience esta nueva restricción, estas nuevas medidas que el Gobierno Nacional y Provincial han optado para este tsunami, como lo tituló el gobernador provincial Axel Kicillof. Pero quiero que hagamos un repaso, Mariana, en dos datos. Uno, por un lado, recién hablábamos de las vacunas. En esta semana también mencionábamos cuáles eran los municipios que mayor vacunación están realizando. Pero ahora te voy a mencionar los que menos están vacunando hasta ahora. Está en primer lugar Tigre, luego le sigue Merlo, La Matanza, San Miguel y José C. Paz. Estos son los primeros municipios que llevan una vacunación bastante lenta y que no han logrado un porcentaje como otros. Y los municipios con más casos nuevos, cada 100.000 habitantes, son Ensenada, La Plata, San Vicente, Berizo, Pilar, Lanús, Berazategui y la Capital Federal. Estos son los municipios que más casos nuevos han tenido en las últimas semanas, ¿no? Bueno, ahí hay un tema importante, que es el tema de la discriminación en el reparto de las vacunas. Y esto hay que decirlo con todas las letras y realmente pedir a los gobiernos, sea cual fuere, nosotros obviamente nos compete en la provincia de Buenos Aires, que sean justos a la hora de repartir la vacuna. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Hay un tema básicamente en Tigre, que hay un enfrentamiento político que no lo van a decir públicamente, porque es muy raro que un intendente salga a criticar al gobernador cuando el gobernador es el que decide a quién le da las vacunas o no. Hoy todo pasa por las vacunas. Y hay municipios que han recibido mucho más vacunas que otros. En Tigre, por ejemplo, hay un tema puntual que está muy enfrentado, es el intendente de Tigre actual, que es Zamora, que fue electo en las últimas elecciones, y el propio Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa, hasta las últimas elecciones, trató de lograr un acuerdo. Cuando se pasó al kirchnerismo, o al perorismo, en todo lo que fue el Frente de Todos, trató de instalar a su mujer, Malena Galmarini, que es actual titular de ISAP, probablemente haya un acuerdo para que quizás Malena sea también candidata a diputado. No nos vamos a preguntar si es un tema de política, porque si no, no tenemos más. Pero la realidad es que ahí hay un conflicto y que en la municipalidad dicen que eso es una traba. Es una traba para recibir vacunas, que reciben menos. Y que hablar Vicente López, por ejemplo. Vicente López tiene una pirámide poblacional muy similar a la capital federal. ¿Esto qué significa? Está más avejentada, que tiene más viejos, que tiene sus vecinos más probabilidades de morirse. ¿Por qué? Porque son más viejos. Y, por ejemplo, a los datos de hoy, Vicente López pudo vacunar al 6% de la población, y Urlingam, que tiene una pirámide poblacional mucho más aplanada, quiere decir que tiene gente, en general, mucho de menor edad, o sea, gente que tiene menos riesgo que Vicente López o que San Isidro, tiene el 16% de vacunados. Esto no es un tema de los intendentes. No me importa defender a uno. Hablamos recién de Zamora, que es peronista, Macri, que es, obviamente, de puntos por el cambio. No importa, que sea. Lo que quiero decir es, la realidad es que lo que tiene que decir es, yo les doy tantas vacunas a cada municipio, y ahí sí vamos a ver, a ver si los municipios están vacunando. Ahora bien, Anto, que esto es lo más importante, los municipios no vacunan, vacuna la provincia de Buenos Aires. O sea, hay algo que están muy enfrentados los intendentes con la provincia, es que la provincia, que si los decidió ahí sacar como un rédito político por la vacunación, está claro, porque cada municipio, lo hemos dicho acá muchas veces, tiene el centro de vacunaciones con gente profesional, que no están vacunando. Vos, a Vicente López, a Urrion o a La Plata, la gente que está vacunando es de la provincia de Buenos Aires, es del Quisiló. Y hemos visto muchas de las fotos que los que vacunan o los que anotan a la gente que se quiere vacunar, son gente militante en la cámpora. Muchos de ellos jóvenes que han sido vacunados. Esto es todo lo que ha sucedido. O sea, que la realidad es que es lo mismo que pasa, y esto para cerrar, Quichón, es lo mismo que pasa con el tema de los contagios. Los contagios es exactamente igual. Vos no podés decir quién es el que más contagios tiene y el que menos contagios tiene, cuando hay completamente diferencia entre la cantidad de testeos que hacen. Porque si yo testeo más, está claro que voy a tener más contagios. Y si yo testeo menos, está claro que voy a tener menos contagios. El gran tema es el tema de la positividad. Que también podés ahí engañar, porque de acuerdo a donde vas a vos a hacer los contagios, podés tener más positividad o menos positividad. Si vos vas a un lugar donde sabés que hay mucha circulación del virus, la positividad te da muy alta, y si vos te vas a un lugar lejano, hay municipios muy grandes, La Matanza, que es un lugar muy lejano, es probablemente que la positividad te dé menos. Hoy, por ejemplo, La Matanza está muy abajo en la cantidad de contagios, pero hizo una tercera parte de los, por ejemplo, de los testeos que hizo La Plata, o que hizo San Martín. Entonces, ahí está la engaña pichana del que saber leer los datos. Vos testeás más, vas a tener más contagiados. El gran tema es la positividad, que es el gran problema que hay en Argentina. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, está el 40% cuando todo el mundo sabe que tiene que estar debajo del 10% para ser efectivo. Ana, llegamos al final del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, Wendto. Que la pasen muy bien.